Están viendo cómo abren el Pro Tools HD8, aquí en el estudio del Imer. Están listos el Pro Tools para la entrevista. Están listos el Pro Tools para la entrevista, en los últimos años, porque ya Edgar Davitsa tuvo que ir del DF porque tenía muchas broncas, se fue un tiempo a Canadá, estuvo en Estados Unidos, regresó y cuando regresó la agencia estaba completamente destrozada, el boy ya la había votado, se había ido directamente a Neurótica. Pero manejaba el boy en un estudio y aparte era literal, donde está el Nico, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, yo llegué a ir ahí a ver al boy y este... Aquí graban la obra emocional. También, que nos están diciendo que aquí es, en este estudio. ¡Qué padre! Entonces, donde aquí todos los domingos a las 10. No, es grabado, chicos. Pero, pero, ya están quemando aquí, ¿no? En Jander y en TV. Pero, ¿lo graban diferentes días todos los bloques de cada programa de los domingos? Sí. De hecho, todos los miércoles, todos los miércoles es cuando se graba aquí en la... Y citan a todos los que van a... Exactamente. ¡Qué padre! Pasen para allá, por favor. Gracias. Tú también di algo. En lugar de que... No, muchachos. En lugar de que... Para que vean que el manager no... De echar porras. Sí. No se burla de nosotros. Se burla de nosotros. Es para que aprendamos... Oye, ¿qué? ¿Ya no viene Richie? No sé. Ahí viene. Si llega, salgo por ahí. ¿Lo mandan? Bueno, pues ya me está dando miedo. ¿Estás nervioso? Mira, en esa larga carrera que llevamos como banda, unidos con los escalones... Ajá, sí, porque no me caigo. Tenemos bastantes experiencias radiofónicas y... Y esta no es la primera. Esta no es la primera. No hay nada porque... ¿Esta es la tercera o cuarta de este año? Es cuarta... Cuarta entrevista del año. Pues aquí estamos con... Con el hermano... Gabo. Ahora sí, saludando oficialmente. ¿No estás mejor acá para que te velan los ojos y... Y te saque la verdad bien? Sí. Y tú como si hablas bien... Y yo hasta allá... Para grabar a los dos. Ya no hay micrófono. Aquí con... Con mi micro beta. Déjame... Déjame... Estamos ahora sí del otro lado. Tengo que silenciar mi celular. No vaya a ser que... Eso sí, más vale. Aquí no hay problema de que no esté apuntando así... Pues sí, tratar de estar un poquito direccionados. Y lo puedo mover. YouTube. Así que a ver... Quizá un poquitito así... A ver... Ahí estamos. Ándale tú ese. Comento rapidísimo de que se trata del programa. Sí. El programa se llama Nervio, pasa los lunes y se retransmite los viernes a las 9 de la mañana a través de Radio México Internacional, que es la estación de internet del Instituto Mexicano de la Radio. Radio México Internacional ya existía como onda corta hace algunos años, pero obviamente por todas las tecnologías ya no se pudo mantener una estación de onda corta porque ya es casi inexistente. Desaparece la estación en el 2005 o 6, más o menos. Y el año pasado, debido a la estación de Radio 2010, que era la estación bicentenaria del gobierno federal, queda por internet, se decide cerrar esa estación y se cambia ya a Radio México Internacional a partir de este año. La estación es completamente de contenidos mexicanos, netamente. Se puede programar cualquier tipo de música siempre y cuando sean mexicanos o, en su caso, que tenga algo que ver con México, por ejemplo. El programa se llama Nervio, pasa los lunes y se retransmite los viernes y es completamente de rock mexicano. Esto parte por dos cosas muy importantes. La primera porque, bueno, tuve el gusto de trabajar mucho tiempo en órbita, unos años ahí en estación, pues me conocí un buen de cosas de rock mexicano, fui a productor ahí en órbita y a esas cosas también de locución. Y, pues me di cuenta que hay demasiadas bandas mexicanas como para hacer un programa de rock en español. Cuando podemos hacer un programa, somos la estación Radio México Internacional, debería existir un programa netamente de rock mexicano, ¿no? Porque ya está Interferencia, ya está Reactor, ya está, por ejemplo, Alfa, ya está Exac, todos esos manejan rock en español en general. Y quisimos hacerlo de rock mexicano principalmente para darle una ventana a nuestro propio rock, porque mucha gente, de hecho, está en la misma casa, pues no les gusta el rock mexicano, ¿no? O sea, que me parece una aberración, pero bueno, en fin, cada quien sus gustos. A mí me encanta el rock mexicano, yo creo que hay mucho mejores rockeros mexicanos que extranjeros, ¿no? Entonces, el programa lo que trata es, por ejemplo, es algo muy interesante, ¿no? Por supuesto que podemos poner a Elvis Presley, por supuesto que lo podemos poner, pero, por ejemplo, hicimos programas especiales de rock mexicano ahora en septiembre, pero pusimos cantando a Elvis Presley Guadalajara, ¿no? Cuando viene a una película. Guadalajara, Guadalajara. Siempre con esa vertiente de que tenga algo mexicano, o sea la melodía mexicana, o el compositor, o el grupo sea mexicano, o el cantante. Por ejemplo, ha venido también Adanowski, no hay ninguna bronca que entrevistarlo, porque él toda su carrera la está haciendo aquí en México. Sí, así es. Vive aquí en México, entonces, por ejemplo, igual Frata, que es cubano, pero guatemalteco, pero es... Es prácticamente chicano. Es mexicano, exacto. Igual Piro, de Ritmo Peligroso, igual Radio Caos, que son argentinos, pero ya viven aquí, ya son completamente mexicanos. Siempre con esa vertiente. El programa en un principio se manejaba, que era temático, tres programas temáticos, y yo no lo entrevista. Temáticos en el aspecto de poner, por ejemplo, covers, ¿no? Pero no los típicos covers que pone nuestras estaciones de aquí de Limer. Ajá, sí. No, ponemos covers, por ejemplo, de bandas de los años 60, o ponemos covers de los años 60, cantando Let My Fire, o no sé, es más, hasta los Beatles en Tambora, ¿no? Cuando vinieron los Beatles aquí al... Hoy luego pasa a mesas. En México los despidieron con Tambora, cuando vinieron dos de ellos aquí a... No me acuerdo que es que... Sí, que ya no tocaron, pero... Ajá, vinieron nada más de visita a conocer a esta María Sabina, y de regreso vinieron los montes, y dijeron, pues queremos conocer qué hay abajo de eso. Ajá, y se enteró el pueblo, y dijo el pueblo, pues vamos a despedirlos con una canción de los Beatles. Y los despidieron con una canción, se fueron fascinados, y un productor de los Beatles dijo, pues vamos a grabar un disco con Tambora con los Beatles. Entonces, por supuesto que se puede poner a los Beatles. Eso no lo sabía, ¿eh? Ahora, en entrevistas, por ejemplo, lo que estamos haciendo es no solamente entrevistar a grupos ya consolidados, porque eso lo puede hacer Interferencia, lo puede hacer Rector, lo puede hacer cualquier estación. También queremos gente nueva, porque de hecho somos, tanto Monterrey como Guadalajara y México, somos de los estados que producimos más bandas nuevas, y constantemente, constantemente, constantemente. Ahora, la fortuna que tenemos con este programa es de que cuando viene una banda entrevista, les ofrecemos todo el programa, completamente. O sea, es su programa, pueden hablar de lo que quieran, se grabarían cinco intervenciones de cinco minutos, seis intervenciones de cinco minutos, y seis canciones, las que ustedes gustan. Pueden ser de este disco, si tienen otro disco, puede ser del disco, o pueden ser completamente de sus influencias. El caso es de no darle parte del programa de Nervios, ofrecerle a la gente que está en Canadá, al mexicano que está en Canadá, o en Estados Unidos, en Europa, no las bandas que ya todo el mundo puede conocer, sino más bandas, que de eso se trata, de ofrecerles, exacto, de ofrecerles un plus, y decirle, mire, también chequen esta banda, a lo mejor no tienen disquera, pero pueden entrar a su MySpace, pueden entrar a su Facebook, y los pueden contactar tranquilamente. Eso se trata del programa de, no buscamos definitivamente, y siempre lo voy a recalcar eso, no buscamos ni un protagonismo, ni por parte de los productores, ni de mi parte, sino lo que buscamos es fomentar esa cultura del rock mexicano, porque si nos damos cuenta que hay una, pues hay como una discriminación al género rock mexicano, y si es en lengua, peor todavía, ni siquiera se le, apenas lo está haciendo interferencia, y hay un poquititititito reactor, de empezar a programar bandas en rock en lengua, y eso es otro problema, cuando dices rock en lengua, ya estás dividiendo, ya estás como rock mexicano y rock en lengua, o rock en español, y no todo rock en español es babasónicos, no todo es Gustavo Cerati, no todo es, no sé, las bandas de Argentina, porque también tenemos ese grave problema, si no es en inglés, si no es un grupo que canta en inglés, no es bueno, y si no son argentinos o centroamericanos, no es buen rock en español, no, definitivamente, nadie es profeta en su tierra, exacto, eso es algo que hemos querido, que extraño, delinear, es un programa de rock mexicano, de rock completamente mexicano, y es completamente de bandas, y de, como un día podemos hacer un especial de covers, por ejemplo, podemos pensar hacer un programa de covers de los Beatles y los Doors, que hay, y de los Creedence, de bandas de los 60, o sea, entonces no es nada nuevo, o sea, bandas de los 60 que copiaban, que los que empezaron a estaban cobriendo, no, exacto, todos esos tipos de bandas, que están padres, no, en fin. Entonces ya nos, ya vendremos a darle guerra. Por supuesto, y de hecho también, si tienen otros compañeros, otros, si tienen proyectos alternos, si tienen también otros amigos con otras bandas, y no pueden facilitarlo para ir al proyecto. Exacto, algo que sí les comento, y que es muy, y me gusta, siempre se los comparto, porque no quiero que se piensen mal en ese tipo de cosas, somos un medio de comunicación público, por lo cual, no están ni ustedes ni nosotros, estamos obligados absolutamente a nada, en el aspecto de que se pueda prestar a que, lo que normalmente se escucha en todos los medios, de una payola o algo, nada, es más, acaba de venir Pato Machete y no traía el disco, y le dije, no te preocupes, ni siquiera me dejes el disco, dime dónde puedo yo ir a comprarlo, porque además de que es tu, es tu disco, tú los vendes, o sea, tú vendes tu disco, yo no tengo, no tienes por qué estarme regalando un disco, es una, el único fin aquí es una, lo digo así abiertamente, es un intercambio, ustedes como músicos hacen que el programa tenga validez, o tenga mayor importancia, porque se tiene al músico sentado, y nosotros como medio estamos, nos alimentamos de ustedes con su música, de hecho yo hago el programa gracias a la música, no es por reconocimiento o algo, pero si se llega de repente a malinterpretar a pensar que tiene un costo o algo, en lo absoluto, definitivamente, o sea, si somos servidores públicos, y estamos para ofrecerles, aunque es una pequeña ventanita de lo que es Nervio, una hora de un programa tranquilamente, sin necesidad de ningún compromiso de ambas partes, o sea, en lo absoluto. Muchas gracias. Eso sí. Gracias Gabriel. Fuerte y chamba. Definitivamente. Pero bueno, rapidísimo, a ver, el programa, el grupo se llama Elite. Elite. Elite.